Bueno, en primer lugar, valorar y agradecer la presencia y este excelente y cálido recibimiento. Estoy muy emocionada, la verdad que sí, ver a mis compañeros también de mi jurisdicción a la que hoy dejo. Y con gran compromiso y con gran responsabilidad asumo este cargo de maestra inspectora departamental del departamento de Tacuarembó. Y apuesto a una gestión cooperativa, a una gestión de dar continuidad a estos proyectos que ya tengo referencia, que están en curso, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? Esa trayectoria que va a ir en pos de los mejores aprendizajes y de las mejores prácticas de enseñanza. En un clima totalmente de confianza, pero donde cada uno sepa también dar lo mejor de cada uno desde su lugar, ¿verdad? Desde la empatía, desde la escucha, de ese trabajo interaria que tanto también apostamos. Bueno, tengo las mejores referencias también del inspector Juan, de Dionara, del inspector aquí en Regional, ya pronto sub técnico también, del equipo de inspectores con los cuales voy a trabajar, con mis compañeros, con los equipos, con los funcionarios de gestión también, con los maestros directores de cada una de las instituciones. Así que ponerme a las órdenes, estar presente, conocer la jurisdicción, estar acompañando en lo posible en la gestión de ustedes, a estos inspectores que por primera vez asumen este año, en el 2024, estaremos más de cerca acompañándolos también. Así que eso, la presencia, la cooperación, el trabajo interaria, el compromiso, la escucha y el respeto me parece fundamental. Así que muchísimas gracias y interpelarnos permanentemente por el bien de nuestras infancias, ¿verdad? Bueno, así que gracias.